Radio América en Facebook presenta a Anaí Pérez, Joche Villanueva y Juan Carlos Ortiz en Casos y Cosas de Honduras. Lejos de debilitarse, en las últimas horas el movimiento huelguístico en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras parece fortalecerse y agudizarse. Ahora, con el acompañamiento de los estudiantes de la Universidad Nacional del Valle de Sula. Los motivos de las protestas parecen también ir en aumento. Además, por supuesto, del contenido de reformas educativas y el famoso índice de aprobación del 70%. Aunque lo que más se escucha es el reclamo a la participación en la toma de decisiones. No somos cinco, no somos cien. Julieta de Honduras, cuéntanos bien, compañeros, ¿cuánto nos hace falta para graduarnos con Julieta? Solo falta un millón de primaveras. Con tantos cobros nunca vamos a graduarnos. No, no, no vamos a graduarnos. Con Julieta nunca vamos a graduarnos. Mientras en el último piso del imponente edificio administrativo de la Universidad, la rectora se pronuncia ante los medios. La rectora del movimiento se agudiza también en San Pedro Sula. Exigen participación y ser tomados en cuenta. Ja, 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 ja. Miren, disculpe que me ría, pero ¿sabe cuántas veces nos hemos reunido? 68 veces. Yo les pregunto si esto no es tomarlos en cuenta, ¿qué será entonces? Son cientos de horas de intransigencia. Yo les pregunto cómo lograr acuerdos con personas que llevan como consigna no llegar a acuerdos. Esto claramente tiene motivación de tipo político. Rectora, ¿pero qué va a pasar en las próximas horas? Mañana hay programadas graduaciones. Bueno, mire, ya se dio una orden judicial de desalojo por juez competente. La misma fue acatada de manera pacífica, pero por supuesto, solo salieron a dar un paseo por el boulevard para luego volver a tomarse los edificios. Así que ese desacato debe ser atendido por el juzgado que emitió la orden. En otras disculpaciones, Alfredo Reyes para Radio América. O sea que se va a reactivar la orden de desalojo en las próximas horas. Mire, eso le compete a los juzgados ante su evidente desacato, ¿me entendió? Bueno, menudo problema en la universidad que ya está cerrando la semana completa sin clases. ¿Cuánto más dura de esa crisis? ¿Y usted qué opinión tiene de esa huelga? Radio América en Facebook presentó a Anaí Pérez, Joche Villanueva y Juan Carlos Ortiz en Casos y Cosas de Honduras. Radio América en Facebook presentó a Anaí Pérez, Joche Villanueva y Juan Carlos Ortiz en Casos,